El Thiago Guarín, le queda el esférico, abanica la pelota, tira largo y gol, gol, gool, lazo, cántalo, cántalo guerreros aquí a los 12 minutos, Elías Ordoñez aprovecha un entrenero, un borbollón, abanica por aquí, abanica por allá, le quedó el esférico a Elías Ordoñez, para vencer a Emanuel Sierra, 1 por 0 a los 12 minutos, mucha atención que la pelota va por el esférico, parte alta, ataca, 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 le quedó largo y gol, 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 gol Se abraza de 7 a 7, me imagino que es la mamá, ¿no? De 7 a 7, soy la mamá del número 7. El partido a los 22 minutos, empata el compromiso, Eduardo Luis. Eduardo Luis acaba de empatar a los 22 minutos, un servicio por la parte central. Desbordó, quebró la línea y le pegó un puntín para que la pelota se elevara y pasara por la humanidad de Rafael Mendoza y el partido se coloca uno por uno. 22 minutos a nombre de Colechera. Colechera informa que el partido a los 22 minutos del primer tiempo informa uno por uno. Uno para Guerreros Kits, uno para Confenalco. Bueno, los invitamos a todos ustedes que compartan, por favor, vamos a compartir para tener un alcance mayoritario y de esta manera llegar a todos los hogares, a todas las casas. Por favor, vamos a compartir, a compartir para seguir disfrutando de este tremendo partido que nos tienen preparados estos muchachos, señoras y señores. Hay una falta peligrosa y creo que es Elías el que va a cobrar. Mucha atención, Elías cobra el servicio directamente a las manos de Manuel Sierra. Partido uno por uno, 23 minutos y fracción. Uno por uno el partido. Cancha del barrio El Socorro, Quintana, Donner, servicio por el sector izquierdo, mete el servicio, mete la parte. Andrés Muñoz rechazando el servicio. Mete la pierna con todo a Camilo Cardona. Llega para Quintana, lo saca, mete el centro. Rechazando con todo, señor Andrés Muñoz. Nuevamente el esférico, arriba, alarga y gol. Golazo. Señoras y señores, a los 24 minutos, un servicio, un rebote que le quedó. La cazó fuera del área y la manda a elevar. Y por las nubes, bajó la pelota como la lluvia para darle la alegría al equipo de Confenalco a los 24 minutos. El que es caballero repite, Eduardo Luis.